Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 2 de la telenovela turca El destino de Melek, comencemos. El capítulo de hoy comienza con la sultana Nefise, ella sale de casa y no camina por mucho tiempo hasta que llega a casa de una mujer que espera por ella, ambas toman asiento y Nefise muy triste le dice que siente su corazón destrozado, a pesar de todos estos años siente que el fuego en su interior aún quema, hoy es el cumpleaños de Melek y se pregunta en dónde está, qué está haciendo y si se encuentra bien, cada día se preocupa más, sin mencionar que debe lidiar con la terquedad de Kumali y Sejid, a veces lo único que quisiera es morir, la mujer a su lado le dice que fue la ignorancia de Melek la que los destruyó a todos, Halil está envejeciendo pero no quiere casarse, les llevó mucho tiempo olvidarse del dolor y reunirse nuevamente, ahora ellas deben reunirse en secreto, pues sus plegarias porque la pelea entre Kumali y Sejid termine aún no se han escuchado, Nefise dice que incluso Hafiz los reunió en la mezquita pero no logró absolutamente nada, la esposa de Kumali y la hermana de Sejid se ven en secreto ya que entre ellas no hay odio como entre los hombres de sus familias, en ese momento entra a la casa Halil, el hijo de Kumali, él les dice que su padre llegará en cualquier momento y Nefise se pone de pie para salir de allí, Kumali alcanza a ver desde lejos a la sultana Nefise saliendo de su casa, el muy enojado entra rápidamente y llama a Sumrut su esposa, todos salen al patio y preguntan qué sucede, Kumali le pregunta si acaso Nefise estaba de visita en esa casa, Sumrut temerosa responde que sí, Kumali le recuerda que tenían prohibido recibir cualquier integrante de la familia Karadaj en su mansión, Sumrut responde que no debería preocuparse por los invitados, mejor debería explicarle qué pasó hoy en la mezquita, Kumali responde que sólo hizo lo correcto o acaso esperaba que abrazara a Sejit, la culpa es de Hafiz por intentar reconciliarlos, los obligó a darse la mano pero decidió no hacerlo, Sumrut le dice que esto ya llegó a otro nivel, ese hombre no ha podido levantar la cabeza por muchos años, su vergüenza y arrepentimiento debería ser suficiente para ellos, Kumali dice que su vergüenza no cambia nada y no es tan fácil, Sumrut dice que no lo entiende, ese hombre se deshizo de su hija con sólo una palabra suya, para él Melek está muerta y prácticamente la enterró viva, qué más puede hacer, acaso quiere que le suplique, ella le deja en claro que los Karadaj pudieron ser los culpables en el pasado pero es su culpa que ese odio permanezca, nos vamos a Berlín, mientras Melek trabaja arduamente en una fábrica de textiles y alfombras, Alpay llega con Sejit Ali a un juzgado en donde se encuentra con una mujer llamada Funda, ellos entran rápidamente y la mujer dice que espera que el juez no se dé cuenta de lo que están haciendo, en la fábrica Melek vuelve a sentirse muy mal y de repente se desmaya, ella es llevada a un hospital y cuando despierta una enfermera le pregunta qué le ha pasado ya que es la tercera vez que se desmaya en su trabajo y no ha ido para hacerse un chequeo, Melek responde que está bien y sólo se debe a que ha trabajado muy duro en los últimos días, la enfermera le dice que debe quedarse y no puede irse hasta que el doctor vaya a verla primero, vemos que Alpay ha dejado a su hijo en un asiento con su teléfono para que juegue mientras ellos entran con el juez, una mujer sale y los llama pero no nombra a Funda sino que dice el nombre de Melek, esta mujer se está haciendo pasar por Melek, ambos entran, el juez los llama por sus nombres y Funda responde en alemán, el juez dice que han solicitado el divorcio debido a conflictos presentados, él le pregunta a Funda si está segura de que quiere darle la custodia de sus tres hijos al padre, Funda responde que sí, el juez le pregunta si el pequeño Sejid Ali acaso no necesitará de su madre, Funda nerviosa no sabe qué responder. En el hospital Melek está con una doctora quien le dice que desafortunadamente su diagnóstico es crítico, Melek no le deja hablar y le dice que ha estado realmente ocupada, no tiene tiempo ya que debe trabajar doble turno y debe cuidar de su familia, sus dos hijos mayores no la necesitan tanto pero su hijo de cinco años se preocupará por ella, así que sólo puede darle la receta médica para irse, la doctora le pide que se calme y le informa que debe contarle algo muy serio, padece de cáncer linfático en segunda etapa, Melek sin poderlo creer y con risa nerviosa dice que ella tiene hijos que cuidar, es imposible que tenga cáncer, ella no puede evitar temblar pues está realmente aterrada, la doctora le dice que afortunadamente aún hay tiempo de un tratamiento, aunque su caso es serio, es por eso que deben comenzar de inmediato, le esperan tiempos difíciles por lo que debería hablar con su familia, sabe que es difícil aceptar lo que le dice, sin embargo se trata de un tumor que crece muy rápido por lo que su vida está en riesgo, Melek aterrada sale del hospital y no puede dejar de pensar en sus hijos, después de salir del juzgado Funda y Alpay están felices de que todo haya salido bien y de que hayan podido manejar la situación, Alpay sonriendo le dice que por eso se enamoró de ella, Funda sorprendida dice que ella no sabe cómo se enamoró de él, pues llegó a su vida con tres hijos, Alpay la detiene y le dice que irá a casa, tomará dinero y al niño pequeño y se escaparán juntos antes de que Melek regrese, Funda le dice que no es necesario llevarse al niño, con el dinero es suficiente, Alpay le pide que confíe en él y se despiden para verse de nuevo esta noche, en la escuela secundaria vemos que Defne está reunida con su grupo de amigos cantando, ya que tienen una banda musical, ella está enamorada de uno de los chicos llamado Teo y les dice que está emocionada de la gira que darán por varios países, junto a Teo hay otra chica que también está interesada en él y Teo les da la noticia de que Defne ya no será la única solista sino esa mujer también, además la gira puede durar más de tres días como lo tenían planeado, Defne le dice a su mejor amiga que está en problemas porque sólo le pidió permiso a su madre por un supuesto viaje escolar de tres días, su amiga le dice que no le puede pedir que la cura porque no se puede meter en problemas por ella, Defne se queda pensando, por su parte Kerem está parado en un campo de juego y sonriendo promete que este juego lo hará por su madre y con el firme propósito de hacer de su vida una mejor, no permitirá que nadie más la lastime, él comienza a jugar junto con su equipo y hace un gran trabajo, su entrenador está muy feliz hasta que otro jugador llamado Klaus intenta culpar a Kerem por una caída, el entrenador defiende a Kerem y le pide a Klaus que se retire por ahora mientras Kerem toma su lugar, Klaus promete que esto no se quedará así Melek está sentada en una banca en un parque, ella aún está en shock por la noticia y toma su teléfono queriendo llamar a su padre, pero sabe que no puede hacerlo, lo único que Melek puede hacer es fingir que habla con su padre y que le cuenta cuán grave está su salud, está muriendo, pensó que estaría lista para afrontar cualquier cosa, pero promete que no llorará más, ella le dice a su padre que tiene mucho miedo, aunque no teme por ella ya que murió hace muchos años, teme por sus hijos, sabe que él está enojado con ella, que cometió un gran error, que le hizo daño y lo decepcionó, ella era realmente joven y es normal que a esa edad se cometan errores, no comprende que lo haya tenido que pagar tan caro, ha sido castigada durante 19 años, comprende que ha aprendido de todo esto y que sólo puede llegar a casa y abrazar a sus hijos. El capítulo acaba en Turquía, una de las empleadas llamada Reyhan le informa a Sejid que Nefice no ha querido comer nada, Sejid va a su habitación y toma asiento, él le dice que ella es su querida hermana, la herencia más valiosa que le pudieron dejar sus padres, incluso sus hijos la ven como una madre, Sejid le pregunta qué haría ella si uno de sus dedos tuviera gangrena, si no se trata, invadiría los otros dedos e incluso el brazo y es por eso que la mejor decisión es cortarlo, se sabe que dolerá pero que también es lo mejor, luego de un tiempo intenta usarlo como si estuviera allí, aunque ya no sea así, es por eso que no pueden romper la paz que tienen por algo que no está ni siquiera con ellos, él le dice que es suficiente lo que han vivido por hoy y le pide que baje a comer algo y que no haga preocupar más a los demás. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.